hola chicos como están hoy estamos en el segundo vídeo pero oh my god no van a creer lo que hice hoy la locura que hice hoy pero es que o sea yo según lo estaba haciendo súper bien y todo que todo estaba bien y de repente que me sale que está mal y yo estaba en clases así en clases de manualidades y eso me tenía que me tocó hacer a mí y lo hice mal sí lo hice mal lo hice mal siempre me pasa eso lo hago mal pero hoy les vamos a mostrar mi primer es la en bueno no como es como mi tercer intento que hice es la que ya había hecho dos lines los dos me quedaron mal ahorita que me quedó peor 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 en serio se los juro bueno vamos a enseñarles y está horrible si está bien feo está azul yo le puse unos brillitos lo hice con pegamento elmer son bulli bulli es una bajita pero bueno aquí está un coño mucho que está bien grande y acá este de la noche está horrible se descubre está horrible miren ahí le metí un globo según yo que iba a meter el slime al globo y no el globo lo metí el slime o sea miren ahí lo puse en el baño porque me dio asco mucho asco y dije bueno y miren está horrible lo hice con pegamento otro pegamento y también lo hice con no sé cómo se llama pero es para cuando lavar los platos no los platos no la ropa pero bueno ahí está ahí está y pues acabo de salir de una clase porque en esa clase estaba haciendo era una clase de manualidades y estos son las cosas que eché a perder una cuchara, un bote otro bote y otro bote muchos botes y una cuchara, otra vez lo digo ahí está ahí están las cosas, lo detrás de una cuchara no se ve bien, es que no me deja no me deja una cosa pero bueno, ahí está y bueno denle like para más videos denle like, 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 like para más videos y para que nos vayamos formando más seguidores o suscriptores como le quieran decir ustedes como le quieran decir y pues yo también quiero que haya comentarios pero es que no me deja le pongo que este video es para niños y se quitan los comentarios, entonces pues bueno no sé cómo comentar poner para que se pongan comentarios y pues no sé si me puedan poner una respuesta ahí por el por la descripción pero bueno bye bye y se me conmigo me va a decir bye me conmigo mucho te uso bye 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 Adiós.